Escrib... ¡Ah, juega de p***a! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hola, qué tal, amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y me acabo de dar cuenta que se me olvidó quitarme estas mierdas. Y bueno, ¿qué tema nos compete hoy? Pues vamos a seguir con las reacciones, pero esta vez vamos a darle un descanso al Sargento y vamos a darle un descanso a The Motherland porque vamos a reaccionar a un video curioso que me encontré por ahí, por YouTube. No es un análisis, no es una reseña, nada. Es una crítica, una crítica a un YouTuber. Un YouTuber que todos aquí ya conocemos, el bueno de AlphaSniper97. Entonces me encontré el video y pues se ve muy curioso, se ve muy curioso. Y pues vamos a comenzar y antes que nada... Ah, ah, ¿notaron los pósters? Ah, ¿los notaron? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí está en condiciones el setup, pero bien. Nah, ya, ahora sí, sin más tonterías, vamos... Ah, no, pero antes de nada, esto gracias a mi mamá, en serio, gracias a mi mamá. O sea, se la marcó con esos marcos, en serio. O sea, ponga por ahí abajo, en serio, mamá de naranjito, gracias. Porque son arte, esos putos cuadros son arte. Pero ya sin más, vamos a ello. No he visto el video, no sé ni siquiera de quién es. Vi que es de un canal muy pequeño, el cual estaré dejando su... Su canal en la descripción, el video original. Entonces, mañana visitarlo y apoyarlo si nos gusta el video. Porque vamos a ver qué dice, ¿cierto? Vamos a ver qué dice. El otro día subió un TikTok donde me estaba quejando del contenido de Elf Sniper. Sí, para ser exacto, es este TikTok. Yo siento que ese no se queja mucho de las cosas, güey, porque ya no son como él las conoció. Cosa que, pues, está bien, ¿no? La nostalgia mueve masas, güey. Puedo sacar el remake del Modern Warfare, en primera por nostalgia. Cosa que me hizo pensar. ¿Cómo sé que las personas que pasan a mi alrededor son conscientes de sí mismos? ¿Soy una persona consciente? ¿Viviremos en una simulación? ¿O algún día Puro le conseguirá novia a la roca? Bueno, para empezar, wow, tiene razón, tiene razón. O sea, la nostalgia creo que es un tema que todos aquí, por lo menos en la parte de la comunidad, que tenemos neuronas, pues creo que todos entendemos que es algo muy fuerte. Y lo que él dice del Modern Warfare, y lo que él dice de Alpha, que es como el representante de estos youtubers que se quejan porque las cosas ya no son como antes. Es brutal. O sea, creo que se los dije en un video reciente en el que hablamos del Call of Duty Remasterizado, el Call of Duty 4 Remasterizado. Ahí es eso, básicamente. A él no le gusta ese juego, pero porque no es como era el original. Entonces, no sé. Para mí tiene razón, de momento, este buen hombre. Ah, y también sobre el contenido de Alpha Sniper. Y bueno, pues, ahí vamos. ¿Quién es Alpha Sniper? Me encanta la presentación. Alpha Sniper es un youtuber español que inició su carrera en YouTube desde el 7 de junio del 2011. Sube su contenido de videojuegos a modo de gameplays a su canal. Más en concreto, sobre la saga de Call of Duty. Oh, eso es lo que dice su wiki. Yo le creo a su wiki. ¿A picho? ¿Dice a picho? ¿Quién verga dice a picho? ¿Cuándo Alpha Sniper ha dicho a picho? ¡A pincho! ¡A pincho! ¿Qué no se entiende? ¡A pincho! O sea, y sí, es una expresión que él usaba. Es una expresión que él solía usar. Últimamente, el contenido de Alpha Sniper se basa en subir noticias sobre Call of Duty, en donde habla sobre las novedades de la saga y da su opinión de cómo, a su parecer, está decayendo los nuevos juegos. A mi parecer, el contenido de Alpha Sniper es sorprendentemente bueno. ¿Qué esperaba, Amanda? ¿Que dijera que es malísimo? Pues no. Soy una persona crítica que le gusta el cine y debo aceptar que es bueno a medias. ¿Por qué? En los tiempos de Black Ops 3, cuando no solía haber skill-based matchmaking, subía videos de muy buenas partidas, nucleares y con muchas kills. Pero a medida que la saga de Call of Duty fue decayendo con juegos como Infinite Warfare, World War 2 y Black Ops 4, decidió cambiar su contenido. Muchos de los creadores como Soki decidieron mantenerse fieles a la saga. La saga no decayó. Lo que decayó fue la comunidad, que creo que es... Hay que hacer un inciso ahí, porque la saga no decayó. Decayó fue la comunidad, pero bueno. Mientras que Alpha cambió su contenido a Fortnite, ya que sabía que Call of Duty no estaba pasando su mejor momento. Quedémonos con este dato, que lo veremos más adelante. Cuando llegó la decadencia de Fortnite, Alpha pasó a subir gameplays variados sobre Call of Duty Mobile. Mientras que unos jugadores de Call of Duty Mobile decían las carencias del juego, como el exceso de microtransacciones y el poco contenido que incluían en cada actualización, Alpha decía que era el juego perfecto, que todos los nuevos Cuts tenían que ser gratuitos como el juego para móviles. A día de hoy sigue diciendo que, guau, el mejor Call of Duty jamás hecho, no sé qué, tal. No sé, a mí Call of Duty Mobile me parece un buen juego. Pero para empezar no es Call of Duty Online. Entonces, no. ... objetivo como lo que en verdad estaba pasando con el juego. El primer video de Warzone que Alpha Sniper subió fue el día 14 de marzo del 2020. Y tras un mes de subir contenido sobre Call of Duty Warzone, empezó la época del meme. Sí, el meme. Empezó la época del Call of Duty muerto. Al ver esto, mucha gente lo consideraba un meme. El güey que mató Warzone más de tres veces. Entonces, para volver a subir sus números de visitas que Alpha tenía en un pasado, inició como yo lo llamo, Alpha Sniper el noticiero. Alpha empezó a volverse un canal de información sobre las noticias de lo que iba pasando con el juego. Para sorpresa de muchos, Alpha Sniper empezó a subir las noticias con un poco de amarillismo. Y haciendo que la gente se paniqueara por cosas que en verdad no tenían por qué paniquearse. Un poco no, o sea, es curioso porque el clickbait que hace Alpha en sus videos es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Que, no sé, me parece que es porque Alpha es producto de su tiempo. En su tiempo, el que él mencionó de Black Ops 3 y eso, el clickbait y el contenido piscinero estaba a la orden del puto día. En serio, era asqueroso. Pero es una técnica de marketing, al fin y al cabo. Hoy en día ya no se hace tanto eso, a decir verdad. O por lo menos depende de qué contenido veas. Pero él, como que, sigue siendo ahí, como, no sé, sigue como estancado. Pero hay que darle un punto. Siempre cuando habla de alguna noticia, siempre la dice con una buena fuente. Siempre viene respaldada de alguien que en verdad se le puede creer. Ya sean verificadas o con muy buenas referencias. Pero debido a la sobreexageración de algunas de las noticias, influye en la perspectiva de las personas sobre si debería o no probar el juego. Nadie nega que su lugar en la comunidad de Call of Duty se la ha ganado de una buena manera, ya que sus casi 10 años en YouTube ha demostrado mucha dedicación y constancia. Pero no por llegar a tener tantos números te excluye a ser criticado o puesto en duda. El montón de Cod por Fortnite tiene razón y lo que él dice es ser criticado. Recuerdo una vez que alguien como yo y alguien como el señor Muffin lo criticamos y él decidió borrarnos los videos. O sea, es curioso porque lo que él dice es verdad. Alfa, para mí, bueno, creo que no para mí. Creo que en términos de números es el canal de Call of Duty más grande de la comunidad hispana. O sea, es el líder, es el jefe de la comunidad. Y el hecho de que no acepte una crítica viniendo de canales que en su momento recién teníamos mil suscriptores, cosas así, no sé, no sé yo hasta qué punto es ética, ¿sabes? ¿Recuerdan cuando les dije que guardaron el dato sobre Fortnite? Pues ahora mismo voy a explicarlo. En la época del World War 2 salió con muy poco contenido, hasta intentaron levantar el juego cambiando la movilidad, pero ni haciendo eso pudieron revivir al juego. Al final de su ciclo muchas personas se dieron cuenta que el World War 2 no fue tan malo ya que le dieron mucho support y mucho contenido que le llegaba a faltar lo llegaron a incluir, dejando como final un juego muy aceptable. Tras ver que el World War 2 no traía la suficiente gente para volver al pico de Black Ops 3, decidió ir incluyendo cada vez más Fortnite a su canal. Acá muchas personas dirán, ¿Traiciono a la saga? Ya que varios creadores decidieron mantenerse fiales a la saga, como Soki, mientras que Alfa iba dejando COD por falta de números. Acá pregunto, si tanto te gusta la saga, ¿por qué no la apoyaste cuando más te necesitaba? Y por falta de números decidiste cambiar COD por Fortnite. ¿Cómo puedes llevar la batuta del canal más grande de COD si dejaste de subir COD porque mucha gente no lo quería ver? ¡Basadísimo! ¡Basadísimo! O sea, eso es la verdad. He visto a muchos que dicen, no bro, ¿pero qué? Él tiene derecho a cambiar su contenido, no sé qué. Claro, pero es que si le promulgas ese amor tan grande a la saga Call of Duty, que lo dices en cada video, que no sé qué, que llevas tantos años en la saga, que eres el experto y lo que él dice, eres el líder de la comunidad, pues abandonaste la saga en su momento más bajo y eso, no sé, es falta de amor al arte, ¿sabes? Es falta de amor al arte. Eso demostró lo que él dice, los números, los números. A Alfa en ese momento solo le importaron los números porque, o sea, no es que no tenga derecho a cambiar su contenido, pero puede hacerlo perfectamente, pero evidentemente va a ser más admirable desde el punto de vista de la comunidad. Alguien que no se va de la comunidad, alguien que se va de la comunidad. Vi muchos comentarios en este video diciendo que no, que eso, y critican a este buen hombre, y digo yo, venga, pero tiene razón, ¿saben? el que se queda merece admiración, el que se va no merece desprecio, pero tampoco, o sea, no sé, no sé, él está donde está porque se lo merece, eso es verdad, pero hay matices, hay matices. Hay que ser honestos, cada cuando entran a un video de Alfa, ¿con qué expectativas van después de ver la miniatura del video diciendo que el juego está muerto? Y es que, ¿ya cómo tomar en serio su contenido cuando mató más de 8 veces Warzone? Hablando de casi los mismos temas en cada uno de los videos, ya que, en su mayoría de videos, se repite la misma constante, sea quejándose de el skill-based matchmaking, o quejándose de algunos bugs. Y es que hay que ser sinceros, en la comunidad de COD, la sobreexplotación del skill-based y el reciclaje de contenido en la saga, es muy común, debido a que no se ha sabido adaptar, o evolucionar a su contenido, para así poder atraer a más personas a su canal. Y no hablemos sobre el contenido de zombies, que hasta en la comunidad de zombies, Alfa no es muy querido, ya que muchos custom maps, los pasaba como actualizaciones oficiales de Call of Duty Zombies, mientras que, nunca fue así. Y la queja de la reutilización de contenido, no es solo para Alfa, ya que, pues no es el único. Básicamente, el 90% de la comunidad de COD, se basa en repetir el mismo video, por un mes, más de 5 veces. ¿Recuerdan cuando Alfa mató a Warzone 1? Pues, dejaré esta captura de su video, volviendo a Warzone 1 por aquí. Güey, ¿cómo pasas a decir que, nada más porque se apunta más rápido, es mejor? Cuando meses antes de que saliera Warzone 2, dijiste que estaba muerto, que tenía miles de errores, y que era una lástima, lo que Activision le estaba haciendo a Warzone 1. Y no se diga de que las armas eran muy clónicas. En serio, ¿qué tipo de skill gap, es tener un arma que no se mueve? El skill gap del Warzone 1, no está muy alejado del skill gap del Warzone 2. Acá un ejemplo. ¿Ven cómo se puede hacer jugadas muy buenas? ¿Y hay que ser honestos? Creo que el skill gap del Warzone 2, puede llegar muy lejos. Miren, hay mucha gente que, está aprendiéndose a mover muy rico, y es lo natural, porque mecánicas nuevas, se tiene que aprender a jugar un juego nuevo. Si no, pues para qué sacar un Warzone 2, si básicamente querían que fuera igual al Warzone 1. Este hombre está muy basado. Este hombre está muy basado. ¡Carajo! No ha dejado de tirar, y tirar, y tirar, y tirar hechos. O sea, argumentos. Lo que él dice del reciclaje del contenido, es a lo que me refería en la reacción que hice a de Motherland. Hay contenido virtuoso, y hay contenido que no lo es. ¿Sí me entienden? Si alguien dice que el reggaetón es mala música, porque no le gusta, no es un argumento. No es un argumento. Ni siquiera es una opinión, pero ni siquiera debería contar como opinión, porque no está basada en nada. Ahora bien, si alguien dice que el reggaetón no le gusta, porque no tiene virtud en lo que se hace, porque no hay virtud en el artista, porque no hay arte directamente, es otra cosa. Es algo ya muy distinto. El contenido de Warzone, y escúchese esto muy bien, no tiene virtud. No hay virtud en el contenido de Warzone. No hay virtud en hablar del nuevo meta. No hay virtud en hacerle cobertura a un nuevo evento. Y no lo estoy hablando porque diga que yo soy el más virtuoso. No, para nada, ni mucho menos. Solo que lo que les decía en el video anterior, en lo que les decía, no sé si ya habrán visto ese episodio del podcast, no sé si ya lo habré publicado, pero lo que les decía, habemos canales que tienen virtud. Por eso yo nunca he dejado de considerar a Infuser, el mejor canal de la comunidad, porque es el que tiene más virtud. ¿Se me entienden? Es el que más arte hace en los videos. Y es como que se ha ido reinventando. Y puede que sus opiniones estén mal. Puede que sus opiniones estén mal o no estemos de acuerdo, pero hay virtud. Y de verdad hay un amor al arte en esos videos. En los de Warzone no. En los de Warzone no. Y como vemos en los de Alpha, tampoco. O sea, no lo hay. Y lo del clickbait, lo que les decía, es como producto de su propia época, ¿sabes? Y lo de matar Warzone, pues, ajá, es algo que llevamos discutiendo ya un año. Entonces, ¿para qué nos desgastamos en eso? En serio. No sé, pero me encanta este tipo. Está muy basado. Al fin llegamos al punto que tan solo de mencionarlo le da miedo a Alpha. El perro skill based matchmaking. ¿Qué puedo decir que no se ha dicho? Pero el skill based matchmaking se ha vuelto indispensable en cualquier Call of Duty. Y acá es donde para darme a entender les pondré un ejemplo. Imaginen que soy un jugador nuevo de Fortnite. Cuando empiezo a jugar me juntan con puro bot, pero de repente de casualidad me encuentro con un Triger en una buena partida. Obviamente me va a hacer mierda, me va a coger. Ese güey es arquitecto con cuatro licenciaturas y dos ingenierías. Obviamente no voy a hacer nada contra él. No es la misma habilidad de una persona que ha llevado jugando Fortnite desde que salió a una persona que apenas va iniciando en el juego. Así pasa con los nuevos juegos de COD. Es más, es algo que pasó con Warzone 1. Ya no era amigable con los jugadores nuevos. Así que hay que llegar a entender que el skill based matchmaking es necesario. Y que Activision, su punto es hacer dinero. Y no hablo de conformismo, sino que a lo que me refiero es entender que COD ya no es para la gente veterana, sino para los niños. Los adultos que llegan a sus casas a jugar un buen rato. Y no quieren que un Virginator 2000 que lleva jugando 10 años, llegue y les den su madre. Y así salga de la saga. Porque cuando un veterano se va, 4 personas nuevas llegan. Para algún día llegar a ser veteranos. Y así en ciclo, en bucle. Porque es parte de la vida. Hay que entender que el público objetivo de Activision ya no son los veteranos, sino las personas que van entrando a la saga. El día que la comunidad se dé cuenta de eso, e ir mentalizados que COD ha cambiado, que van a morir más veces que antes, pueden hasta llegar al punto de divertirse. Porque ya no estarían jugando igual de Traejar como antes. Hasta el mismo Alpha Sniper ha confirmado que no tiene el mismo nivel que podría tener una persona que le mete muchas horas al juego. Así que le cuesta tener una buena partida. Ya que no tiene el nivel suficiente como para plantarle cara a los jugadores que son de su nivel. Nada más miren a Soki. Una pequeña analogía. Son los juegos de pelea. Sus competitivos se basan en jugar con alguien que tienen su mismo nivel. Mientras que los jugadores de Shooter se quejan. La más información del Skill Based Matchmaking, les recomiendo un video de Yuger Wicho. Pues, esta parte del Skill Based Matchmaking sí tenemos que hacer una diferenciación. Y es que, una cosa, lo que él dice del competitivo. No mezclar el competitivo con las partidas públicas. Porque las partidas públicas sí son... Deben estar hechas para gente casual. ¿Sabes? Deben estar hechas para gente casual. No para gente que le vaya a echar muchas horas al juego. Por lo cual, ahí sí es justo que los equipos estén desbalanceados, por así decirlo. Que las partidas estén desbalanceadas en ese sentido. Ya el competitivo es otra cosa. Ya las ligas, ya todo eso es otra cosa. Ahí sí debe aplicarse el Skill Based Matchmaking. Ahora bien, tiene razón en que Call of Duty, igual que muchos otros juegos como Fortnite, Fortnite es un ejemplo extremo, pero funciona en muchos juegos, se hacen cada vez más... más... hostiles con los nuevos jugadores. Creo que por eso, desde Advanced Warfare, se empezó a implementar el Skill Based Matchmaking. Porque el Jetpack es algo que abre una brecha enorme entre un jugador nuevo y un jugador que sabe usar lo que ofrece el juego. Por lo tanto, ahí era necesario el Skill Based Matchmaking, lógicamente. Lo que él dice, y se quejan. O sea... No sé, creo que es por esta parte que les digo, que ellos quieren cosas arcade, quieren cosas así, quieren ir reventando por ahí. Pero es cierto. O sea, el Skill Based Matchmaking sí es algo necesario para los nuevos jugadores. Y además, no es verdad que los Call of Duty no estén hechos para los veteranos. ¿En qué sentido? Tenemos a los zombies, por ejemplo, que, por Dios, son los zombies, ¿sabes? Son los zombies. No dejan de ser zombies. Los de Vanguard sí fueron hechos para los novatos. Y mira que fueron los peores zombies en la historia. Entonces, no sé. Yo lo dejo ahí. Pero otra cosa son las campañas. O sea, ¿qué de redituable tendría hacer una campaña como la de Modern Warfare 2? ¿Qué de redituable tendría hacer estas campañas así? ¿Saben? O sea, rescatando elementos del pasado, todo eso. Esas cosas están puestas para nosotros, los que jugamos en su momento, las veamos y las valoremos. Modern Warfare 2 es una... La campaña es una oda a los que jugamos. El Modern Warfare 2 original, el Call of Duty Ghost, incluso el Modern Warfare 3. O sea, es una barbaridad. Que ya en el multijugador, pues ya se nos complica un poquito más la cosa. Es porque tenemos ciertos niveles. Otra cosa. Que ya les digo yo. Yo en este momento estoy en un nivel, pero bajísimo, de Call of Duty. Hace mucho tiempo no juego. Por lo tanto, debo estar en un nivel malillo, malillo. Pero en un estado normal, como también lo podría estar Alpha, si Alpha estuviera al mismo nivel al que estuvo, pues es lógico que se nos va a complicar. Pero aún así, sigo sintiendo que la saga sigue estando, hasta al menos en ciertos puntos, sigue estando hecha para nosotros. O por lo menos nos siguen incluyendo. No es como que nos hayan excluido. Lo que les digo, detalles como el equipo Ghost. O sea, creo que la gente no está consciente de que ese juego fue el más odiado en su momento. Y nos dieron al equipo Ghost en Modern Warfare 2. O sea, si eso no es tenerle cariño a los veteranos y a los que nos mamamos las duras y las maduras con esta saga, yo no sé qué es. Dejo en la descripción o aquí... Ah, eso es tremendo. La censura. ¿Qué va a ser? La censura. Es más, ¿cómo te quedas si te digo que Alpha se ha dedicado a censurar a todo que hay de que...? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! En mi vida ¿Habría esperado aparecer en el video de alguien más? ¡En mi vida! O sea, ya una vez el mundo de Zul me funó por Twitter. Alpha me borró un video. Pero en mi vida hubiera esperado... O sea, incluso el Gallagher que me metió en su iceberg de Call of Duty. El Gallagher. Pero en mi vida hubiera esperado que alguien me metiera en su video, ¿sabes? Hombre, perdona por no conocer el nombre de tu canal, perdóname, pero si estás viendo esto que lo estarás viendo, eres mi ídolo. Eres mi ídolo, soy tu fan. Soy tu fan. ...tenido chico. Es más, este video corre riesgo a ser censurado por Alpha. Más o menos por el 11 de agosto del 2021, Alpha Sniper se dedicó a bajar tres videos de dos creadores de contenido de COD. Uno respetable y el otro no tanto. El primero soy Muffin115 y el otro es Naranjito. Claro, ese güey se roba contenido, pero ese es otro tema para otro día. Sí, ese es otro tema para otro día. En serio que sí, o sea, y me gustaría conversarlo, ¿saben? Porque en serio, he visto mucha gente que todo el tiempo me comenta por eso, he visto que el video de Incos se ha hecho muy, se ha hecho muy, o sea, mucha gente lo ha visto y todo el tiempo me llegan menciones de que Naranjito reacciona a esto, no sé qué. Yo eso ya lo hablé, pero si quieren que un día dediquemos otro video específicamente a hablar de eso, pues lo hacemos, lo hacemos, porque en serio, quiero dejar ese tema ya claro de una vez, pero bueno. Esi le criticaba sobre su contenido y su posición en la comunidad de COD. Este hecho llegó hasta a ser que uno de ellos se le pusiera un strike, el cual podría afectar fuertemente a su canal y más porque era un canal pequeño. Dios, qué ilusión me hizo parecer, qué ilusión me hizo parecer. Alpha es un creador de contenido muy bueno, el cual se ha sabido ganar su puesto en la comunidad de COD, llevando una carrera de casi 10 años, pero tras haberse vendido el contenido de Fortnite cuando la saga más lo necesitaba, pone en duda su veracidad como creador de Call of Duty. Actualmente su contenido se ha basado en el mero hate y el uso de comentarios pasivo-agresivos que influyen en el performance del juego de Call of Duty, ya que mucha gente a la cual le gusta por ejemplo Cold War y nada más por la influencia de Alpha hizo que de repente esa persona le dejara de gustar, ya que la opinión popular en estos momentos es negativa a cualquier juego de la saga y no se me puede pasar en comentar sobre el ya que dijo que las armas hacían más daño si eras malo, cosa que muchos creadores de contenido salieron a desmentir la noticia. Sok hizo un video sobre los golpes críticos que se pueden hacer con los cachazos y al final, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente se le fue encima al juego porque una vez más Alpha dijo que el juego beneficia a la gente mala. Bueno banda, este fue el video de hoy. Sí, en serio, o sea, madre mía, madre mía, de verdad, tiene razón, tiene razón en lo que dice este hombre y es eso, o sea, es lo que yo les decía, la gente se deja moldear muy fácil por a quienes escuchan, ¿saben? por los que son los opinadores y la gente se deja moldear muy fácil y lo que dice Cold War, Cold War es un juego excelente, es un juego soberbio, es de los mejores Call of Duty en los últimos tiempos y para mí de los mejores de todos los tiempos y es un juego que la gente no valora porque tiene skill-based matchmaking y porque los zombies no son como en Black Ops 1. no sé, no sé, y lo que dice de Alpha es verdad y no es, yo tampoco soy un ejemplo, yo he de decir que no soy un ejemplo porque por lo que dice este hombre yo no soy un, yo no soy quien para decir que alguien es un ejemplo negativo, positivo, porque no, no lo soy, pero no sé si él sea un buen referente, ¿sabes? por lo menos como canal de Call of Duty, no sé si lo es, no me parece que sea sano el contenido que hace hacia Call of Duty, una cosa es ser objetivo y otra cosa es, una cosa es ser crítico, eso es un dicho que tenemos aquí en mi país, no sé si ustedes lo conocen, una cosa es ser crítico, otra cosa es ser criticón, una cosa es ser una persona que piensa, que tiene una opinión bien fundamentada, desarrollada, y otra cosa es criticar por criticar, o como en este caso, criticar por hacer números, por hacer visitas y por mantenerte vigente, lo cual no sé, a mí no me convence, pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, hermano, un saludo, un fuerte abrazo, tremendo video hiciste, y lo que te digo, lo que les digo, lo que les digo a ustedes, si quieren que comentemos ese tema, lo vamos a comentar en un video, o sea, no tengo problema a eso, pero de verdad que quiero dejar ese tema atrás en serio, porque o sea, me hizo mucha ilusión que me mencionara aquí el buen hombre, y dijo que no soy un canal respetable, lo cual pues bueno, no es que me ofenda, porque no, y además yo sé lo que hice, ustedes los que están viendo esto saben lo que hice, sabemos todos lo mal que estuvo, pero no sé, quiero quitar esas sombras sobre mi cabeza, quiero invitar esas sombras sobre mi cabeza, así que mi buen hombre, tú que hiciste este video, mírame a los ojos, te estoy mirando a ti, en este momento, estoy creando un podcast, para, estoy creando un podcast, The Call of Duty, y me convence, y sabes que, no sé si te guste la idea, pero quiero que tú, quiero que tú, seas el primer invitado al podcast, no sé qué te parece, no sé, es que, ah, joder, no sé qué te parece, no sé qué te parece, déjamelo abajo en los comentarios, asumo que estarás viendo este video, te etiquetaré y todo, tu canal estará abajo en la descripción, no te preocupes, pero quiero que tú seas el primer invitado, quiero que tú seas el primer invitado, si quieres por el interno, te comento más detalles de cómo lo vamos a hacer, pero quiero que uno de los temas que tratemos en el podcast, sea ese, sea este tema, este tema que tú y yo sabemos, entonces no sé, no sé, ahí lo suelto, y bueno, ya para ustedes gente, muchas gracias por ver el video, vayan al canal de este buen hombre, porque se lo merece, hizo una crítica bastante buena, y le están pegando palos injustamente en los comentarios, toda esta gente, de la corrección política, de que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, no sé qué, carajo, a ver si tenemos algo de opinión, y aquí en J Naranjito, tenemos opinión, entonces vamos a darle apoyo a este buen hombre, y sobre el podcast, lo que te digo, escríbeme por favor, escríbeme si te interesa, y vamos a hacerlo, y ya sin más nada que decir, muchas gracias gente, espero que les haya gustado mucho, y espero que les haya gustado mucho, lo que estoy haciendo en el setup, tranquilos, que estoy en proceso de conseguir, más de estos, lo cual pues creo que va a caer bastante bien, y ya, sin más, muchas gracias por ver el video, ya saben que si quieren apoyarnos, si quieren tener acceso anticipado, a ese podcast del que estoy hablando, que no sé si ya habrán visto el primer episodio, pero bueno, ya saben que siempre pueden unirse, para apoyar el canal todavía más, porque ya de por sí lo apoyan mucho, y ya sin más que decir, ahora sí, muchas gracias, y nos vemos la próxima, adiós.